Y supe que me amabas, no entendí Pero yo se los estoy grabando el video antes Y por qué quise grabarles este video el primero de noviembre Porque como ya sabrán por el título del video Estoy muy contenta y agradecida con Dios Porque hoy primero de noviembre es el cumpleaños de mi bebé Ya sabrán que es de Darelli Darelli ya no es una bebé, ya está creciendo Hoy cumple sus dos añitos, pueden creerlo Así que bueno chicas, se me hizo perfecto este momento El día de hoy para poder platicarles a ustedes Y recordar junto con ustedes Todo lo que ha pasado desde el momento en que yo me enteré Que estaba embarazada de Darelli Ha sido una historia larga Así que bueno chicas, a petición de que pues ya me han estado pidiendo Que les cuente la historia del problema del corazón de Darelli No voy a hablar mucho para que no se alargue esto Espero ser lo más breve posible Para contarles toda la historia desde que Darelli nació Hasta hoy día que ha cumplido sus dos añitos Gracias a Dios Así que bueno, vamos a empezar con este story time Tengo que regresar al pasado a momentos que no me gusta recordar Porque de hecho que solamente con recordarlo Y empezar a pensar en todo lo que les voy a platicar Mis manos, me pongo nerviosa Mis manos me sudan Porque por momentos para mí muy tristes en aquel entonces Todo tengo que contárselo desde mucho más antes del nacimiento de Darelli Era el 3 de diciembre del 2015 Yo estaba embarazada de gemelitos Tenía 14 semanas de embarazo Llegué a mi cita a que me checaran a mis bebés Que todo estuviera bien Y así de la nada ya el doctor me dice Que mis bebés ya no tenían latido de corazón Después de haberme hecho un ultrasonido Bueno, para no hacerles el cuento muy largo Sobre este proceso Para mí fue lo peor Yo caí en depresión en ese tiempo Chicas Imagínense la pérdida de un embarazo Para las que han pasado por este proceso Sé que me comprenderán Que es uno de los peores dolores Que uno puede sentir en esos momentos De verdad que es un dolor inmenso en el corazón De verdad que yo no quería empezar a ponerme sentimental Ni chillona Pero creo que volver a revivirlo Hace que uno le salga ese dolor que lleva en el corazón Fue tan grande el dolor en mi corazón Es como que te aprietan el alma Como que te arrebatan algo de ti Chicas Que caí en depresión Chicas Yo lloraba todos los días Nunca lloré en frente de mis niñas Porque ellas estaban chiquitas Yo trataba de ser normal para ellas Una mamá fuerte Normal Atenderlas Pero cada que ellas se iban a la escuela Yo me quedaba sola en casa Yo agarraba las fotografías de los ultrasonidos de mis bebés Y yo empezaba a llorar en la soledad Pasó todo el mes de diciembre Y yo con ese sufrimiento Pasó todo el mes de enero Fue una depresión como interna Como en silencio Porque nadie sabía más que las cuatro paredes del cuarto Donde yo lloraba por la pérdida de mi embarazo Ya estábamos en el 2016 Pasó todo el mes de febrero Y creo que fue en las primeras semanas de marzo del 2016 Cuando una mañana yo ya sospechaba que algo andaba raro con mi cuerpo Y pues para esto Yo nunca usé protección Nunca me cuidé en este proceso de la pérdida de mis gemelitos Hasta marzo del 2016 No me cuidé porque no pensé en eso Una mañana después de dejar a las niñas a la escuela Me hago una prueba de embarazo Chicas Y resulta que para mi sorpresa Chicas La prueba sale positiva Para mí en ese momento Yo me llené de mucha alegría Porque era una ilusión bien grande Pero al mismo tiempo Yo tenía mucho miedo Chicas El mediodía Lo recibo Yo con muchos nervios Él ya sabía que yo le tenía que decir algo Y le digo Joaquín Estoy embarazada Y para él Chicas De verdad Yo todavía me acuerdo de su reacción de mi esposo Yo sé que mi esposo quiere mucho a sus hijas Él ha sido un maravilloso padre Pero para mi esposo Haber recibido esa noticia No fue buena ¿Por qué? Porque mi esposo Vio Cómo yo sufrí De la pérdida del embarazo anterior De mis gemelitos Él vio Cómo yo lloraba Porque delante de él Yo no me callaba nada Mi esposo no tomó la noticia bien Porque me dice Arely ¿Cómo puedes estar embarazada? Acabas de perder el otro embarazo Y sufriste mucho Y entonces Así quedó Fueron pasando los días Las semanas Él se fue haciendo a la idea Y cuando ya mi embarazo Fue progresando Porque ya saben que se dice Que en el primer trimestre Es el Es el tiempo de más riesgo De un embarazo Donde se pierden más embarazos Así que Empezó a pasar el tiempo Y ya después Le dimos la noticia A Sherlina Analia De que Estábamos embarazados Que íbamos a tener otro bebé Bueno Este Ya mi esposo Se había hecho a la idea Bien felices Se llega el momento De mi cita de ultrasonido Y pues yo bien contenta Bien emocionada También mi esposo Pues él siempre ha estado conmigo Para Para acompañarme en mis citas Cuando yo he estado embarazada Este Y por razones de que Analia Nació prematura de 7 meses Y tuve esta pérdida De este embarazo Me mandan hasta esta clínica Hasta Charlote Norte Carolina Este A una hora Y casi una hora y media De aquí Así que vamos Yo y mi esposo Bien emocionados allá Y cuando la doctora Estaba checando Así Este Al bebé Estaba haciendo el ultrasonido Pues dice Quieren saber Que es lo que van a tener Y yo como que Dentro de mí Si quería un Un niño varón En ese momento Pero yo ya sabía Que iba a tener una niña Yo me presentía Que iba a ser otra niña Chicas Se los juro Que yo lo presentía Y si quería un niño Hombre Pero yo decía No sé por qué Pero yo siento Que Dios me va a dar Otra niña Y si Cuando la doctora Nos dice Yo me moría de la risa Porque mi esposo Obviamente que Me imagino que Al igual que yo Ya esperaba Que este fuera Su hijo varón Y pues yo De verdad que Me morí de la risa Y le digo No puede ser Otra niña Y pues a mí me encantan Las niñas Porque pues ya saben Cómo son de coquetas Estas niñas Entonces yo Yo me empecé A hacer las ideas En mi cabeza De los vestiditos Los moñitos Zapatitos bonitos Y pues si yo Bien contenta La doctora Chicando al bebé Me dice Ay hay algo Que no puedo ver En el corazón del bebé Te voy a tener Que hacer otra cita Para que vuelvas pronto Pero no te preocupes No es nada malo Porque se le ve algo Que no alcanza a ver bien Entonces quiero Que vengas después Para checar Que todo esté bien Pero no es nada malo Cuando la doctora Me dijo eso Chicas Uno como madre Luego presiente Cuando ella me dijo No te preocupes Yo sabía que algo No estaba bien Entonces bueno Nos vamos Con mi esposo Yo me fui con ese Con esos nervios De que me dijo Que no podía ver A mi bebé Bien de su corazón Pero que todo estaba bien Y yo lo presentía Ok volvemos A la siguiente cita Y ahí fue donde Comenzó la pesadilla De mi embarazo Chicas ¿Por qué la pesadilla? Porque en esa cita Chicas Le hicieron Todo tipo de ultrasonidos A mi bebé Que le pudieron hacer Le hicieron uno Y otro Y otro Le hicieron Lo mejor de ultrasonido Que le podían hacer A mi bebé En su corazón Y entonces Tardamos horas En el hospital Ese día Y luego el doctor Nos llama a una oficina Para darme noticias Que yo ya me presentía Chicas Entonces cuando el doctor Me suelta Todas las noticias Que yo me presentía Que algo venía mal Con mi bebé De verdad Que para mí Eso fue como Ahora sí que como dicen Un balde de agua fría Porque yo quería disfrutar De mi bebé De mi nueva bebé Porque yo había pasado Por un proceso Feo De mi aborto Entonces El doctor Me empieza a decir Que mi bebé Venía Que mi bebé Venía con un problema Muy grave de corazón Chicas Que mi bebé Tenía la mitad De su corazón El lado izquierdo Del corazón De mi bebé Estaba muy pequeño Que mi bebé Tenía que tener Como unas tres operaciones En cuanto naciera Que mi bebé Iba a estar En cuidados intensivos Cuando naciera Que mi bebé Iba a tardar meses En recuperarse Que le iban a tener Que poner medicinas A su cuerpo Para que Para que su corazoncito No dejara de latir Porque su corazón Venía muy malo Entonces el doctor Me empieza a explicar Que iba a tener Que tener mi bebé Al nacer Una operación De corazón abierto Y entre eso Me dijo Que pues yo No le iba a poder Dar pecho a mi bebé Cuando reciben pecho Su corazón Está haciendo ejercicio Su corazón Está como ejercitándose Entonces para mi Me cayeron Todas esas noticias Así a mis cinco meses De embarazo Chicas Cuando yo solo Lo que quería Era felicidad Y disfrutar De mi recién nacida Después de tantos años De querer volver A ser madre De un recién nacido Este Yo lloré horrible Él me trataban De consolar Porque estaba Como una terapista O no sé qué Ahí a un lado del doctor Yo estaba lloré Y lloré Después de ese momento En adelante Mi embarazo Fue toda una pesadilla Porque A pesar de que yo Amaba tanto A mi bebé Que estaba en mi vientre Chicas Yo le hablaba Le ponía música Le decía Todo debe estar bien Le oraba a Dios Le decía Señor Que mi bebé No nazca mal Por favor Hace el milagro A pesar de todo eso En las noches Cuando me acostaba A dormir Eran pesadillas Yo despertaba Bien asustada No podía dormir Mi corazón Despertaba acelerado Yo soñaba Que mi bebé Moría Pero bueno Siempre me mantuve positiva A veces como que Quería llorar De pensar Que cuando mi bebé Naciera Tal vez no la iba a librar Pero por mi bebé Que estaba en mi vientre Y como sentía Yo que se movía Cuando yo le hablaba A mi bebé Ella respondía A lo que yo le hablaba Mis niñas Sherlyn y Analia Le hablaban a la bebé Y la bebé Se movía Chicas Entonces Por ella Yo era bien fuerte Y trataba de no llorar Y de no pensar En lo que iba a venir En el futuro Trataba de disfrutarla Lo más que podía Después de tantos monitoreos De corazón Este Que me hicieron En todo el embarazo Para asegurarse De que mi bebé Estuviera latiendo Su corazoncito bien Me inducen mi parto A las 39 semanas Porque dicen Que un bebé Con problemas de corazón No puede Nacer Después de las 39 semanas Entonces Me dan mi cita Para el primero De noviembre Del 2016 A las 11 de la mañana Yo tenía que estar En el hospital Que está a una hora Y media De aquí de mi casa Bueno Esa mañana Me despedí De mis niñas Sherlyn y Analia Les dije Despídanse de la pancita Y que de hecho Ese es el primer video Que está en el canal Chicas El primer video Que hice Ese fue donde Cuando yo iba a ir Al hospital A tener a mi bebé Entonces Les digo a las niñas Despídanse de la pancita Yo me fui bien contenta Yo estaba positiva Yo dije Mi bebé va a estar todo bien Yo no pensaba En que ella iba a venir Con su problema de corazón Así que bueno Llego allá Y yo dije Ay ojalá que mi bebé Nazca el primero de noviembre Pero llegué Y todo el proceso Estaba bien lento Me tenían que inyectar Medicamentos Para empezar A tener contracciones Y tener a mi bebé Entonces Ya No creo que Mi cita era A las 9 de la mañana Pero ya eran A las 11 del día Y me tenían ahí Acostada en una cama Todavía sin hacerme nada Sin ponerme los dolores Y eso Entonces yo dije Oh no creo que mi bebé Nazca para el primero de noviembre Esto está muy lento Y nada chicas A las 9 con 10 minutos Creo que fue A las 9 de la noche Nace mi bebé La tuve por parto vaginal Gracias a Dios La tuve sin nada De anestesia ¿Por qué? Porque yo tenía En el embarazo Mi sangre Algo en mi sangre Que estaba abajo No sé qué era Que no me permitieron Poder ponerme la epidural La medicina Que es para la espalda Para que este Para que uno no sienta dolor Yo la tuve Esa medicina Solamente de Analia De Sherlyn La tuve natural sin medicina Analia la tuve con medicina Y a Darely la tuve sin medicina Y a mí no me la pudieron poner de Darely Yo no quería sentir dolor La verdad yo dije ¿Para qué sufrir? Si hay estas medicinas hoy en día Pero entonces no me la pudieron poner Y pues a las 9 de la noche Yo tuve a mi bebé Con un dolor Chicas Pero de verdad Que yo no sé Cómo aguanté Para no gritar Porque casi no gritaba No pujaba Y tanto que me quería aguantar Y hacerme la fuerza Y yo chicas Para poder tener a mi bebé Bien tranquilita Me aguantaba yo la respiración Cuando me venían las contracciones Y entran las enfermeras A la carrera Al cuarto Y me empiezan a poner Estas máscaras O no sé cómo le llaman De oxígeno Y me dicen No te aguanté la respiración Porque estamos viendo Estamos monitoreando a la bebé Y estamos viendo Que le está faltando el oxígeno Porque tú te estás aguantando La respiración Y yo me quedo como que Wow Yo no sabía esto Entonces Cuando yo me aguanté la respiración Yo sentía menos los dolores Pero como me dijeron eso Entonces yo trataba solamente De poner mi mente enfocada ¿Me entienden? En resistir los dolores Entonces bueno Mi bebé nace a las 9 de la noche Y según me habían dicho Que yo no iba a alcanzar A ver nada Mi bebé cuando naciera Que se le iban a llevar Para cuidados intensivos En cuanto naciera Pero pues sí En lo que ya me estaban Limpiando a mí Todo eso del parto Me ponen a mi bebé Así en la cara Bien bonita Yo recuerdo Todos esos momentos Disculpen que me emociono Porque de verdad Que haber tenido a mis niñas Es una cosa muy linda El parto Yo cuando veo partos De otras chicas Yo luego me pongo así A chillar Disculpen que me emocione Me ponen a mi bebé Así en la cara Y yo sin poder tocarla Porque se le iban a llevar Y mi bebé mirándome Hacia la cara Y mientras la doctora Le decía a mi esposo Todo lo que iba a pasar Con mi bebé Yo solamente le hablaba A mi bebé Hacia la cara Y yo le decía Mami todo va a estar bien Corazón Ya no te va a pasar Nada malo Porque según los doctores Cuando ella estaba En mi panza Me decían que ella Venía con un problema Muy grave Que ella no iba Tal vez No sé Que no iba a resistir Tal vez con su mitad Del corazón Funcionándole Porque era la mitad Del corazón Más grande Que la otra mitad Entonces Se llevan a mi bebé A cuidados intensivos Y me llevan a mí A mi habitación Para esto Sherlyn y Analia Las tuve que dejar A cargo de una señora Que me las iba a cuidar Ese día Porque no tenía Pues cuando uno Le hace falta a la mamá O la familia de uno Pues tienes que buscar Cómo te cuiden a tus hijas Cuando no tienen Quien te ayude ¿Me entienden? Y entonces Le pagamos a una señora Para que se quedara A cargo de ellas Los tres días Que yo estuve en el hospital Y pues la verdad Yo con todo el dolor Del mundo Allá en el hospital Y mis niñas por acá Yo pensaba en ellas Eran las 10 de la noche Me dijeron Para las 10 de la noche Van a venir a hablar contigo Van a hacer estudios A tu bebé Y van a decirte Qué es lo que va a pasar Con ella de ahora en adelante Así que bueno Se llegaron las 10 de la noche Porque la tuve a las 9 A las 10 Se llegaron las 10 de la noche No venían Se llegaron las 11 Las 12 Y hasta la 1 de la mañana Llegó alguien a hablarnos Sobre todos los estudios Ultrasonidos Que le habían hecho A mi bebé en el corazón Me dijeron Les tenemos Tremendas noticias Me dijeron Tu bebé no está tan mal De como pensábamos Que iba a estar Tu bebé iba a tener Una operación de corazón abierta Es lo que suponíamos Cuando estaba en tu vientre Pero hemos hecho Muchos estudios en ella Y tu bebé no tiene La mitad de su corazón Más pequeña que la otra Tu bebé tiene su corazón Entero Del mismo tamaño Tu bebé no va a tener Que tener una operación De corazón abierto Ni va a tener que durar Meses en el hospital Tu bebé va a estar En el hospital Por algunas semanas Y vamos a tener que operarle Su corazón Pero va a ser la vena Principal del corazón Que corre por acá Por atrás No va a ser A corazón abierta La operación Tu bebé ahorita Está en cuidados intensivos Dice con varios medicamentos Para que su corazón No deje de funcionar De aquí a que la operemos La vamos a operar A sus nueve días De nacida Entonces para mí Todas esas noticias Chicas A pesar de que La tenían que operar Pero yo le agradecí A Dios De que mi bebé Estaba mejor De lo que ellos Me habían dicho Que según ella Iban a ser muy malita Así que Entonces a esas horas De la madrugada A la una de la mañana Yo voy a ver a mi bebé Ya cuidados intensivos Y por aquí Les voy a estar dejando Fotitos para que Ustedes vayan viendo Ese fue el primer momento En que vi mi bebé Yo no la podía Ni siquiera cargar Porque ellos la tenían Con cosas que dicen Que no la podían mover De la camita Donde la tenían Y yo no pude cargar A mi bebé Yo creo que hasta El tercer día De que ella nació O hasta el segundo día De que ella nació Yo solamente la podía ver Y tocar Bueno después de haber visto A mi bebé Por primera vez En cuidados intensivos Yo regreso a mi cuarto Para descansar Le digo a mi esposo ¿Sabes qué? Vete a la casa Con las niñas Yo no quiero Que estén solas Ve tú con ellas Yo voy a estar bien aquí Se vino para la casa Y en el momento Que mi esposo Se fue Y me dejó sola Pues yo no tengo Familia aquí Nadie está ahí Para cuidarme Para acompañarme En ese día Que yo acababa de parir Entonces Se va mi esposo Y yo empiezo Con una lloradera No sé Pero se me vinieron Muchos sentimientos De saber que yo tenía Una bebé en cuidados intensivos Luchando por su vida Que yo tenía dos niñas Solas en casa Cuidado de alguien más Que yo me había quedado sola En ese cuarto de hospital Y sin nadie que me acompañara Ni una mamá Ni un familiar Entonces Se me juntaron tantas cosas De saber que yo no podía Tener a mi bebé Que tanto anhelaba Tener en mis brazos De recién nacida Se me juntó todo Que empiezo a llorar En cuanto mi esposo Se va Lloré Lloré Esa noche Chicas Viene una enfermera Y me dice Que si me iba a empezar A sacar leche Para mi bebé Y yo empiezo A sacarme la leche A tratar de sacar leche Con las máquinas que te dan Son máquinas electrónicas Para sacar La leche Entonces Empiezo yo Y nada Que no sale la leche Chicas Ahí estoy Que no sale Al día siguiente Viene la enfermera A pedirme La leche Y le digo Que no me sale nada De leche Y este Y traía una asesora De lactancia Y me viene a decir Que tal vez Era por estrés Que intentara Que le diera más veces Al día Con la máquina Para ver si así me salía Y yo sabía Chicas Que yo no podía sacar Esa leche Porque yo estaba Bien estresada Yo estaba deprimida Porque mi bebé Estaba en cuidados intensivos Mi esposo en la casa Con las niñas Y yo sin poder ver A las niñas Llega el día En que yo me tenía Que ir a la casa Yo me tenía Que venir a la casa Y dejar a mi bebé En cuidados intensivos Sola Porque ahí no te dejan Que te quedes En cuidados intensivos Solo puedes estar Todo el día de visita Te puedes quedar Todo el día Pero no puedes dormir En cuidados intensivos Entonces yo me vengo A la casa Y yo lloraba Porque yo quería verla Y ella ya en el hospital Chicas Lejos de mí A una hora y media O sea De saber que la tenía Apenas hace tres días En mi vientre Y de saber Que la había dejado En un hospital Y que yo no podía Hacer nada por ella Entonces bueno Yo empiezo a ir Todos los días Al hospital Mandaba a mis niñas A la escuela Muy bien Porque mientras yo estaba Ahí con mi bebita En cuidados intensivos Cuidándola Los bebés En las otras cunas Porque son cunas Que tienen así Cortinas solamente Y que hay cunas De muchísimos bebés Alrededor Con problemitas Por todos lados Entonces hay bebés Con todo tipo De problemas ahí Y a mí me ha dado Cosa pensar De que mi bebé También la dejaban Llorar las enfermeras Cuando yo no estaba Ahí para cuidarla Porque esas enfermeras Ahí en el teléfono O hablando entre ellas Tal vez para ellas Ya era normal Escuchar a los bebés llorar Y no los atendían Y yo Cuando estaba con mi bebé Todo el día Yo la abrazaba Yo le platicaba La grababa Bueno chicas En estos transcurso De los primeros días De nacida de mi bebé Le hicieron estudios Estudios de mi bebé Para saber exactamente Lo que le iban a hacer El día de su operación Entonces todos estos días Para mí Cuando yo tenía que dejar A mi bebé En la tarde En ese hospital Para regresar a casa Para mí era lo más doloroso Porque era una recién nacida Inofensiva Yo no quería que se quedara Ahí ella llorando Y que nadie me la atendiera Entonces este Cuando yo me venía a casa Pues yo regresaba A llorar a la casa Para mí de verdad Que fue un día de sufrimiento Se llega el 9 de noviembre Que creo que fue El día de las elecciones Cuando eligieron al presidente Que está actualmente Este fue el día De la operación de mi niña Se llega ese día Y yo sabía Que cuando se llegara ese día Todo iba a cambiar Porque a mí me dijeron Que el día que operaron A mi bebé Le iban a dar un cuarto De hospital para ella Y ahí yo me iba a poder Quedar con ella Cuidarla todos los días Día y noche Era como un cuarto de hotel Para mí a la cuenta Porque me iban a dar comida Este iba a tener yo Todas las comodidades Para cuidar de mi bebé Cuando ya mi bebé Estuviera operada O sea la iban a pasar De cuidados intensivos A un cuarto Este aparte Entonces Se llega el 9 de noviembre A las 5 de la mañana El día de la operación Chicas Yo sé que les digo Que lloré 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 Pero de verdad Que este día Cuando me despidió De mi bebé En esa mañana Cuando le iban a llevar a operar Dijeron que iba a hacer Una hora y media De operación Que le iban a abrir aquí Porque su vena principal De corazón Estaba cerrada Y no pasaba sangre Del corazón A todo el cuerpo Entonces Este Se la llevan a operar Ya después de 3 horas Porque según iba a ser Una hora y media Y después de 3 horas Vienen y me dicen Que mi bebé Ya había salido bien Que ya estaba en un cuarto La tenían anestesiada Iba a tardar mucho En despertar Y pues yo y mi esposo Fuimos corriendo A verla Chicos Ahí vi A mi bebita Bien hinchada De su cara Le habían metido tubos Que para No me acuerdo Para qué era Para la respiración Un tubo grandísimo A mí me asustó mucho Porque mi bebé No despertó En todo ese día De su operación Y mi esposo Se fue para la casa Desde el momento Que yo me quedé Con mi niña El 9 de noviembre En el hospital Hasta el día En que ella salió Del hospital Vino mi cuñada Desde Chicago A quedarse aquí Solamente para cuidar A mis niñas De verdad Que ella fue de gran ayuda Para mí Ella me mandó A las niñas A la escuela En todo este tiempo Desde el 9 de noviembre Hasta el 23 de noviembre Que mi bebé Fue el día Que salió del hospital Y yo se lo agradezco De corazón Porque ella me mandaba A las niñas A la escuela Porque yo no venía Para la casa Para nada Yo me quedé internada Con mi niña Hasta que mi niña Saliera del hospital Chicos Y yo casi no veía Ni a mi esposo Ni a Shelly Ni a Lía Yo sufría por ellos Mientras mi Darelli Se recuperaba En el hospital Fue un proceso Muy difícil Chicos De verdad Lo que pasé No los veía Los extrañaba demasiado Ahí pasé un cumpleaños Porque yo cumplo años El 12 de noviembre Si me iba a visitar Mi esposo Y las niñas Pero pues eran ratitos Que ellos podían estar Porque mi esposo Tenía que regresar al trabajo Mis niñas Era muy largo el camino Y yo no quería Que durmieran tarde Por ir a verme Así que bueno Al otro día De la operación De mi bebé Ella despierta Mi bebé despierta Con su garganta Bien dañada Le habían dañado Su gargantita Con la máquina Que le habían metido Para la respiración El día de la operación Entonces Ella cuando lloraba Lloraba como horrible Como si le escuchaba Su garganta raspada No lloraba normal Con un sonido raro No se los pone Ni describir Entonces Despierta Toda hinchada De sus ojitos Sus ojitos No se le abrían Cuando al día siguiente De haber despertado De su operación Y pues yo ahí estaba Para cuidarla Chicos Es lo que gracias a Dios Yo ahí estaba Para verla Para cualquier doctor Que viniera a revisarla Porque venían terapistas Todo tipo de doctores A checarla Este Ahí estaba en ese cuarto Yo para ella Y yo me sacaba leche Pues para esto Yo ya estaba produciendo leche Yo empecé a producir leche Como vaca Yo Toda esa leche La congelaban Y se la daban a ella Este Con fórmula Porque querían que mi bebé Ganara peso Porque en la operación El día de la operación Mi bebé empezó a bajar de peso Entonces le revolvían leche materna Con leche de fórmula Para darle más nutrientes A mi bebé También venía una terapista Que según Le hacía terapia En sus pulmones Para que no se pegaran Entonces le hacían bien duro Aquí Y mi bebé recién nacida De solo días de nacida Le hacía la terapia Una terapia Que para que sus pulmones No se pegaran De estar acostada Todo el tiempo Le hacía duro En sus pulmones Pero con sus dos manos Era según Una terapia Y yo me asustaba Pero ella me decía Tu bebé va a estar bien Yo esto lo hago siempre Y pues Fue difícil el proceso Chicos En este proceso Ellos me fueron enseñando Cómo checar a mi bebé Cuando estuviera en casa Los peligros Me fueron preparando a mí Para cuando mi bebé se recuperara Y yo saber qué hacer En la casa Entonces Mi bebé empezó a recuperarse Se empezaba a ver bien alegre En el hospital Bien despierta Y se llegan Como el 20 de noviembre Yo ya me desesperaba Por irme a la casa Porque yo casi no veía A Shelly Ni a Lía Ni a mi esposo Fueron momentos muy difíciles Chicos Pero los doctores Nomás no me querían Soltar a la niña Porque la niña No subía de peso Mi bebé no estaba Subiendo de peso normal Creo que fue el 23 de noviembre Del 2016 Cuando me dijeron Que mi bebé Ya iba a poder salir Del hospital Fue el 22 Porque mi bebé Salió el 23 Entonces No podía creerlo Yo el 23 de noviembre Llego a la casa Con mi bebé Toco la puerta Sin decirle a las niñas Mi esposo fue por mí Toco la puerta No le avisamos a las niñas Porque ellas me extrañaban demasiado Querían ver a su hermanita Que de hecho Ellas no la pudieron ver Hasta como las dos semanas De nacida Porque ellas no podían Estar en cuidados intensivos Hasta que la pasaran A otro cuarto De verdad Fue un proceso larguísimo Pero se los quiero resumir Así que El día que yo toco la puerta Con mi esposo Y con la bebé en brazos Y las niñas me ven Chicos Lloramos Lloré Porque yo decía Dios mío Gracias Porque se acabó Esta pesadilla Porque estoy en casa Con mis dos niñas Con mi esposo Porque tengo a mi bebé De 23 días de nacida Por fin en casa Lloramos Con las niñas Las abracé Mi bebé tomó Tres tipos de medicinas Para su corazón Hasta los seis meses De nacida Se me olvidó mencionarles Que cuando mi bebé Estaba en el hospital Desde el momento De su operación Le pusieron una manguerita Que iba directamente Desde la nariz Hasta la boca De su estómago Porque como ella No estaba ganando peso Toda esa leche Que mi bebé dejaba En el biberón Todo lo que sobraba Ellos en el hospital Las enfermeras Se la metían Por el tubito Y se inyectaba Como un tipo Jeringuita Al tubito Este que estaba Fuera de la nariz De mi bebé Y se iba lentamente Hasta la boca Del estómago De mi bebé Porque para ellos Era muy importante Que mi bebé Ganara peso Después de su operación Entonces ya que mi bebé Estaba acá en casa Con nosotros Eso fue una de las cosas Las más difíciles Para mí Una de las cosas Con las que tuve Que tener mucho cuidado Porque es por esa razón Que ellos no me querían Dejar también Traer a la bebé A casa Porque querían Que yo supiera Muy bien Qué hacer Con el cuidado De este tubito Entonces cuando mi bebé Estaba en casa Mi bebé sufría demasiado Chicos Por tener este tubo Me exigieron los doctores Que toda esa leche Que mi bebé No se tomara Por el vivero Y yo se la pusiera Por el tubito Para mí era De mayor importancia Seguir los pasos Que ellos me habían mandado A seguir ya en casa Con mi bebé Porque me dijeron Que si yo no seguía Los pasos A como ellos Me estaban mandando Que si mi bebé No subía de peso Mi bebé tenía que regresarse A ser internada Al hospital Entonces Yo traté de hacer Lo mejor que pude Chicos Yo seguía bien Los pasos Que los doctores Me decían Que siguiera Pero de tanto Que yo llenaba Mi bebé de leche Para que según ella Subiera de peso rápido Mi bebé Se le empezaba a subir A veces la leche Así feísimo Se ponía morada De su carita No respiraba bien Y fueron varios momentos Chicos Que de verdad Que pasé de sustos En casa Entonces se llega El momento En el que yo tenía Que ir con un especialista En alimentación Para bebés Así como Darelli Yo le dije A mi esposo Yo tengo que decirle A este especialista Que mi bebé No necesita ese tubo Que mi bebé Tiene suficiente Con la leche Que yo le doy Que mi bebé No necesito Meterle tanta leche Como los doctores Me estaban exigiendo En el hospital Entonces yo le explico Esto al doctor Y me dice Ok se lo vamos a dejar A su propio riesgo Mamá Si usted cree Que puede con su bebé Ayudarlo a que suba De peso Sin este tubo Se lo vamos a remover El tubo Y de verdad Que el día Que le quitaron Ese tubito A mi bebé Chicos Para mí fue De alivio Porque ese tubo Le molestaba A mi bebé Horrible Por eso su garganta Se dañó tanto Porque le pasaba El tubito Por su pequeña garganta Que también Darelli Estaba yendo Con otro especialista En garganta Darelli Tuve muchos especialistas Por todo este Por este problema El corazón Chicos Pasó por mucho Mi niña Y pues ya Mi bebé Después nos deshicimos De ese tubo Y yo como su madre Que soy chicas Yo obviamente Que quiero lo mejor Para ella Y la verdad Que yo pude hacerla Que mi bebé Subiera de peso normal Tomando la leche De pecho Entonces sí chicos Así pasó el tiempo Y mi bebé Pues gracias a Dios Seguía mejorando En todo este tiempo Mi bebé Ha tenido citas Con su cardiólogo Este Para que la checaran Para ver si Tenía suficiente oxígeno En su cuerpo Si su corazón Estaba funcionando bien Y entonces pues sí chicas Mi bebé Tiene su operación Aquí En la vena principal Está así La rajada de grande Este de ahí Fue de donde le quedó Cicatrices Todo esto Le cruza todo Lo que es debajo De la axila Y este Mi bebé Gracias a Dios Ha progresado De verdad Que yo siento Que es un milagro De Dios Que mi bebé Este viva Después de esa operación Después de De todo lo que pasó Y pues así Como ustedes la ven Hasta el día de hoy Este Ahí tengo también La última cita De mi bebé Con su cardiólogo Ahora que fuimos A su última cita Con el cardiólogo Me dijo Que mi bebé Va excelente De su corazón Que ni parece Que haya tenido Problemas de corazón Este Pero me dijo Que mi bebé Va a tener Una operación De corazón Más adelante En la vida Para reemplazarle Algo que tiene En su corazón Entonces La verdad Este A mi me preocupa Chicas Cada noche Cuando mi bebé Está durmiendo Por un lado de mi Yo le toco su corazón Y pues yo le pido A Dios Que pues esto no suceda Me entienden Yo creo que por eso Trato de aprovecharla Lo más que puedo Y por eso a veces Ustedes hasta dicen Ay creo que quieres Más a la más pequeña Que las otras dos niños No les dan mucho cariño Como a la otra Pero eso es lo que A veces nomás Se ve en cámara Chicas Pero si ustedes Supieran que Realmente yo estoy Tratando de aprovechar A mi bebé al máximo Porque uno nunca sabe Hasta qué momento Dios nos va a prestar A los hijos Chicos Y pues Así que pues Hasta ahí ha quedado Esta historia Chicas Del nacimiento De mi bebé Este Y su problema De corazón Espero que les haya gustado Se las compartí Con mucho cariño La verdad que para mí Hacer este video Fue un rato De emociones De alegría De recordar su nacimiento De tristeza De saber todo Lo que uno pasa Pero pues así es la vida Chicas Y creo que a veces Las cosas nos hacen Más fuertes Nos hacen valorar más A las personas Que tenemos A nuestro alrededor Y pues sí chicas Hoy es el cumpleaños De Darelli Hoy es primero de noviembre Hoy voy a estar Celebrando el cumpleaños De Darelli Y seguramente Voy a estar grabándoles Un vlog Estén pendientes Por ahí por Instagram Porque seguro Les voy a subir Algunas fotografías De Darellita Con su pastel Esto ha sido todo Chicas Espero que les haya gustado El video Y pues disculpen Si se me aburrieron Pero pues quería Compartir con ustedes El nacimiento de Darelli Nos vemos en la próxima Y no olviden Dejarme sus likes Por favor Bye Que para esta hora He llegado A este tiempo Nací